Buenos días, vamos a subir Chame, con mis amigos, que hora es, son las 5 de la mañana, miren que ni me veo, así que le vamos a contar toda la historia en el camino, nos vemos, iniciamos nuestra caminata desde, miren, y parte del tripe es, miren. Este viaje nos fue patrocinado por aquí. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué cool! ¡Mira allá de porcona, coronado! ¡Odio los desniveles! Este es mi amigo, el que no me ha querido cargar para subir a la cima, y miren la vista. Este viaje viene patrocinado, el Vectuario Plano, por mi sobrino Cuchins. ¡Hé! ¡Hé! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y Petersil! ¡Saludos! Porque a mí nadie me había dicho que Chame tenía varias entradas Varias sus libras Como él contesté, yo ni siquiera le estaba preguntando Pero él sabe que me tenía que decir Ya vamos bajando Fue tremenda experiencia, nos hizo un buen clima La comida estuvo deliciosa Comimos en la cima Él fue el chef Y pues, ¿qué más? Haga la foto también Por ahí las estarán viendo Los videos igual ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!